Buen día desde Viruta y Beta, para todos los fans. Quiero presentarles mi último trabajo, se trata de un pinocho hecho enteramente en material reciclado, acá ven una imagen de pinocho con el mundo en sus manos, tiene su nombre en castellano y en italiano porque es un pinocho ítalo-argentino. Lo destapamos acá y de a poquito vemos que asoma con su sombrerito característico rojo y que los va saludando muy tímidamente porque todavía no los conoce. Pinocho sale con sus piernas plegadas porque dentro del estuche tiene su sillita que está hecha con un tronco de alcanfor, pueden sentir el perfume intenso. Bueno, pasamos a describir a nuestro pinocho. Nuestro pinocho tiene una peculiar característica que no tiene ningún otro que es un detector de mentiras posicionado en su cabeza. Eso le permite también decir la verdad, no quise condenarlo a ser un mentiroso eterno, hace que vemos que si está en la posición de verdad, verde, su nariz es normal. A medida que dice una mentira, su nariz va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo y esta es una mentira extrema, pero también lo devolvemos a la verdad. Pinocho está hecho en pino, de ahí su nombre. La nariz es de fresno, sus brazos son de pino, tiene las manitas muy delicadas, talladas a mano. botoncitos dorados, muy elegantes, también un pantalón con su cinturón negro y su hebilla correspondiente. Noten el detalle también de su calzado, unas botitas muy, muy lindas hechas en cedro, un cedro de 70 años más o menos, y unas rodajas de fresno, de unos 40 años de edad. Este pino también es muy antiguo, es de madera recuperada. Y bueno, desde aquí, otra cosa no nos queda por decir, que la cabeza gira hacia aquí y hacia allá, también su cuerpo hacia aquí y hacia allá, y desde aquí los saluda Pinocho. Espero que les guste el trabajo que hice, tanto como a mí. Un saludo de Pinocho para todos. Chao.